DJ Box La ventanita del amor se me cerró Recuerdo hoy Cuando decías Que me querías DJ Box Y un día te dije adiós Mujeres, mujeres No te dejes atrapar No te dejes engañar Deja ya de estar dando vueltas Y ya sé que te interesa Bueno, bien, bien Eso no está bien Pues ya sabe quién espera Desespera Bandido Te dicen el bandido Te gritan chao, bandido Las chicas al pasar Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y ya has quedado sola Despierto cada mañana Pensando en ti DJ Box No bastas para estar vivo Recuérdame Pasa y siéntate Tranquilízate Así que estás aquí Que más te da Ah, ah, ah Come de esa fruta Ah, ah, ah Come de esa fruta Juan Ah, ah, ah Come que serás feliz Come y serás mejor que ahora Ah, ah, ah Un ladito Soy un ladito a ti Soy un ladito a ti Eres la dosis de amor Me llena mi corazón Es que me ayudas beber DJ Box